Sí, queremos, al Leo y al Bonjour Mate. Buenas tardes a todos, queremos leerles algo que nos parece importante para definir quiénes somos y por qué estamos hoy acá, ¿sí? Pañuelo Celeste de Escobar se define como un movimiento provida en defensa de la vida e integridad de todo ser humano, sin distinción alguna desde la concepción hasta la muerte natural. Las divisiones y heridas que se produjeron en nuestra nación nos movilizaron a unirnos y comprometernos para salvar la cultura de la vida. Hoy estamos conmemorando el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y debemos decir que es un día muy especial, vestido de color celeste porque creemos que hoy más que nunca debemos revalorizar y defender la vida de la mujer desde su concepción hasta su vida adulta y su muerte natural. En este punto nos vamos a detener pues es necesaria la lucha por la protección integral de la mujer desde su condición de madre donde debe tener derecho a una vida digna y sus hijos deben recibir alimento, educación y salud. También debemos considerar la contención de aquellas mujeres que angustiadas y desesperanzadas eligen la triste decisión de realizar un aborto clandestino y que muchas de ellas, sabemos, mueren en el intento. Debemos exigir justicia por las mujeres que son asesinadas a diario por el solo hecho de ser mujer, víctimas de violencia de género, como también por la explotación, por la trata de personas, abuso, acoso, violaciones de niñas, de mujeres y de personas transgénero. Por supuesto decimos que estamos en contra de todas estas cosas. El acto de brutalidad que hoy en 2019 se sigue vivenciando y sufriendo en forma diaria es una causa no solamente nacional, sino internacional. Por eso este despertar de conciencia que hemos tenido en algunos sectores de la sociedad y que felizmente somos la mayoría, decimos no a la violencia, decimos no al sometimiento, decimos no al abuso y principalmente decimos no al aborto. Por eso hoy en este lugar exigimos con vehemencia que todo lo anteriormente dicho sea considerado una causa de emergencia nacional, donde tanto el Estado como nuestros dirigentes, como diputados, como senadores, velen, trabajen por la seguridad de todas y decimos todas, absolutamente todas las mujeres. Todas tienen derecho y todas deben garantizar su existencia desde el vientre materno, el nacimiento y su vida adulta hasta la muerte natural. Todas las mujeres deben gozar de la vida plena, llena de metas y aspiraciones. Eso es lo que queremos. Incluso que todas, y repetimos, todas absolutamente, puedan tener derecho de equidad entre mujeres e incluso respecto a los varones en ambientes laborales y sociales. Queremos dejar en claro que esta revolución a favor de la vida no es pasajera. Esto que está sucediendo hoy no es pasajero. Y así fue el grito de la Argentina que se puso de pie y dijo Somos pro vida y vale toda vida. Hay diferentes posturas y ambas reclaman por conservar la vida. Pasa que quienes decimos no, no queremos que nadie muera. Y legalizando, lamentablemente, una siempre se pierde y a veces, tristemente, son dos. Desde Pañuelos Celestes, creemos que legalizar el aborto es una manera de solucionar un problema en el último eslabón. Cuando el problema ya está, nuestro deseo, nuestro pedido, nuestro reclamo, es que el problema tiene que tener otra solución. Y en lo posible, ser evitado, planificando, educando y legislando. Cada uno desde el lugar que le toca. Y que si el problema ya está, quitarle el primer derecho humano no sea nunca la solución. No queremos abortos clandestinos. Queremos que las mujeres no lleguen al aborto. Y que quienes realizan abortos en buenas o malas condiciones, sean penalizados. Ya que hoy, en nuestro país, no hay aborto legal. Excepto los casos que dicta la ley, que ya fue promulgada. Queremos que se eduque en una sexualidad integral. Que tengamos valores, que se transmitan desde la familia. Que necesitamos darle el valor que le corresponde y requiere en una sociedad. Desde la escuela, desde cada espacio de la sociedad. No queremos, niñas madres. Queremos el peso de la ley sobre los abusadores y que se respete. Ya tenemos una ley vigente que contempla esos casos. Ley número 23.077. Queremos derechos para todos y para la mujer dentro de ese universo. Ser respetados, pero desde el momento de la concepción. Tal como lo propone la ley vigente. Queremos inclusión desde el momento de la concepción. Consideramos que tenemos que desarrollar la empatía y ponernos en el lugar de quien transita una difícil situación y acompañarlo. Desde Pañuelos Celestes, creemos que tenemos que madurar como sociedad y elegir representantes que encuentren resolver el problema en el comienzo de la cadena, no en el último eslabón. Seguro que es difícil. Requiere un trabajo desde todos los ámbitos de la sociedad. Nos preguntan si tenemos proyectos, quienes estamos a favor de la vida. Sí, cuidar, acompañar, darle lo que necesita a la mamá que lo requiere. Facilitar los pasos de la adopción. Educar en una sexualidad integral desde la familia, sin ideologías. No son necesarias para ser una sociedad inclusiva. Cómo enseñar a respetarnos y convivir entre personas diferentes. Es suficiente. Y todos somos diferentes. Educar siguiendo la ley natural, que no es moralismo, sino simplemente seguir la naturaleza. Tenemos que madurar como sociedad y encontrar ese punto en el que nadie muera. Respetar la sexualidad, enseñar las consecuencias de qué tiene cada acto, cada acción que decidimos llevar adelante en la vida, en todo sentido, y también en el ámbito de la sexualidad. Ya termina, ya termina. Fue bien. Fue bien clara la respuesta en agosto del año pasado, cuando la Cámara de Senadores le dijo sí a la vida. La ola celeste nació en Argentina y llegó para quedarse en todo el mundo. Los jóvenes y nosotros somos una nueva generación, que no vamos a callar más, ni las injusticias, ni el silencio de tantos inocentes. Somos una nueva generación, la generación pro-vida. Nuestra posición es clara y contundente. Toda vida vale. Por eso, digamos todos juntos, desde la concepción, sí a la vida. ¿Me ayudan? Sí a la vida. Sí a la vida. Sí a la vida. Bueno, gente linda, me voy despidiendo. Muchas gracias a todos. Yo era un hombre bueno, sin alguien bueno en este lugar. Pagué todas mis deudas y dio oportunidad de amar. Jamás volveré a fijarme en las caras de los demás. Esa careta idiota que tira y tira para atrás. Dame la palma de todos. He muerto muchas veces, acribillado en la ciudad. Y en mi tumba tengo discos y cosas que no me hacen mal. Mejor de muerto, nena, me vendrás a visitar. Yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar. Pagué todas mis deudas y mi oportunidad de amar. Jamás volveré a fijarme en las caras de los demás. Esa careta idiota que tira y tira para atrás. Ya me voy despidiendo, gracias a todos. He muerto muchas veces.